¡Muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes, nuestros seguidores de la Biblioteca Departamental, Jorge Garcés Borrero, por este su canal de Facebook Live. Muchas gracias por estar siempre pendiente de todos los programas que tiene la biblioteca. Todo lo bueno que podemos hacer y de llegar hasta sus casas. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Bueno, quiero comentarles que es muy importante todo lo que nos está sucediendo en este momento, porque así le tenemos más valor a la vida. Mucho cuidado con una cosa, amiguitos, y cuéntenle a sus papás y a todas sus familias. La gente anda diciendo que eso del virus y de la pandemia es mentira, y ya están saliendo por toda parte. Y miren lo complicado, porque ya otra vez está creciendo nuevamente esa curva, va hacia la punta nuevamente de esta enfermedad tan terrible, amiguitos. Hay que cuidarse, hay que creer, hay que sacar todas las recomendaciones que nos dicen, acatarlas y cumplirlas. Estar en confinamiento, lavarnos las manos, utilizar tapabocas, estar todos siempre muy, muy protegidos. Eso es importante para cuidar todas nuestras familias. Ay, amiguitos, porque esto, más adelante podremos contarlo como una leyenda que ha sucedido en todo el mundo. Todo lo que nos ha pasado, porque por eso es importante la oralidad. Entonces, con estas palabras, quiero darles a ustedes la bienvenida a estos, sus cuentos del abuelo de la Biblioteca Departamental, Jorge Garcés Borrero, hoy sábado. Ay, amigos, les quiero contar, hablando de leyendas, y de todos ustedes que nos siguen en la hora del cuento y cada ocho días los fines de semana en los cuentos del abuelo con este servidor, les cuento que he empezado a pensar en las leyendas. Ay, porque hay muchas leyendas en todo el mundo. Hay leyendas nórdicas, leyendas alemanas, chinas, japonesas, occidentales, africanas, europeas, norteamericanas, latinoamericanas, suramericanas. Por toda parte encontramos mitos, leyendas y cuentos populares. Ay, la que traigo el día de hoy, amiguitos, precisamente pensando en esto que no creen. En lo que no creen muchas veces que esto de la pandemia, que entonces salen, que se contagian, que llegan a la casa y traen todas estas cosas. Encontré una leyenda en uno de estos, nuestros amigos, los libros. Una leyenda de Brasil. Ajá, sí, amiguitos. Eso es del noroeste de Brasil y que está consignada en este hermoso amigo que se llama Cuentos de Lugares Encantados de Coedición Latinoamericana. Es una recopilación de muchas leyendas de todo nuestro Suramérica. Hay leyendas peruanas, colombianas, brasileras, argentinas, uruguayas, chilenas, de toda parte hay aquí. Pero esta me gusta mucho y en la que voy a compartir con ustedes se llama El Pescador y la Madre del Agua. Ay, amiguitos, cuentan mis amigos brasileros que hace por allá mucho tiempo, en un pueblo donde hoy día está cubierto por el río Igarapá. Igarapá. Ese río tiene todo cubierto. Sí, de ahí un brazo del río que se convirtió en una gran laguna, que es la Turunana. Y allí se encuentra entonces esta leyenda. Porque en esa laguna anteriormente existía un pueblo. Claro. Entonces, cuentan mis amigos brasileros que allí empezaban los pescadores a ir a sus palinas de pesca. Pero había momentos donde ya los pescadores empezaron a desaparecer, amiguitos. Se iban a pescar con sus chinchorros, con sus redes, con sus anzuelos y sus canoas. Cuando de pronto solamente veía a la gente del pueblo pasar las canoas, que llegaban y quedaban varadas por allá y allá. Ese era el mejor de los casos. En otros casos, ni siquiera, amiguito, aparecían los cuerpos de los pescadores y desaparecían. Entonces los pescadores tomaron la determinación de no volver a pescar en ese río. Porque era muy peligroso. Entonces, estando en el pueblo, empezaban a comer de lo que cultivaban, el maíz. Pero como eran tantos, a veces ni el maíz alcanzaba. Igualmente sucedía con las frutas cuando habían, cuando habían frutas, todos comían. Ay, los niños, los abuelos, los adultos, los jóvenes, todos eran muy delgados y débiles. Porque no tenían ya cómo alimentarse del pescado. Porque el pescado es un gran alimento. Y entonces no podían sacar pescado por todo lo que sucedía. Y entonces un día, amiguitos, un joven muy fino, él muy querido, tomó la determinación de ir a conseguir pescado para su pueblo. Para que entonces no empezaran a debilitarse y a morir de hambre. Y sin darse cuenta a la demás gente, cogió su ganoa y empezó a remar y a remar y a irse río arriba. Cuando estaba allá, entonces cogió un cuchillo y lo metió aquí, cerca de la correa del pantalón. Allí tenía su arma. Cogió y tiró su atarraya, su chinchorro, lo extendió. Y esperó, y esperó. Y resulta que cuando sacó su chinchorro, venía totalmente vacío. Pero siguió insistiendo. Y dijo que él iba a estar tranquilo hasta que no llenara su red y llenara su barquita para llevar el pescado a la gente del pueblo. Ya había entrado la noche, amiguitos. Había entrado la noche y volvió a extender su chinchorro. Y empezó a quedarse dormido. Y a la madrugada, un canto muy suave, muy melódico y muy hermoso, empezó a entrar por sus oídos. Él se despertó y se asustó. Y se asustó porque ¿quién podría cantar a esa hora hasta la entrada de la noche? Y fuera de eso, en ese paraje de ese río desolado, entonces cogió su cuchillo y lo sacó. La vaina del cuchillo se entelleaba porque pegaban entonces los rayos de la luna. Después, empezó a escuchar la voz más cerca. Y ese canto lo enternecía y lo hipnotizaba. De pronto, acusó el ojo y miró. Claro, un día allí, en una piedra, amiguitos, había encontrado y vio a una hermosa mujer, morena, ella, lindísima, amiguitos. ¡Ah! Ese cabello era negro y le daba así a la cintura. La piel alumbraba con la luz de la luna. Era una morena espectacular y hermosa. Entonces, él se asustó porque una mujer tan hermosa en ese sitio. Y ella siguió cantando. De pronto, él observó que ella se levantó y se tiró al agua y nadó hacia su barca. Estando ya ahí cerca de la barca, entonces subió a ella y se sentó en la proa. Y se quedó mirando al muchacho. El muchacho atometó. No sabía qué hacer. Se quedó con el cuchillo en la mano. Y ella le dijo, guarda tu arma. Él la guardó y le hizo caso. No te voy a hacer nada. Yo soy la dama del agua. La madre del agua. Yo vivo en los parajes profundos y las grietas del río. Pero no siempre fui mujer. Yo, anteriormente, era una enorme serpiente. Pero con el tiempo me transformé en esta hermosa mujer. Pero no se me quita el apetito de serpiente. Por eso, cuando venían los pescadores hacia acá, yo los comía. Pero tu tenacidad y tu fortaleza de lo que yo he visto hasta ahora, que quieres salvar a toda la gente de tu pueblo, me ha llevado a reflexionar. Porque me pareces muy valiente. Y además, quieres hacer algo muy lindo. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pacto. Cada mes, cuando haya luna llena, entonces tú me vas a traer todo el maíz, la harina de maíz que puedas recoger de tu pueblo y lo dejarás aquí en esta roca. Yo comeré de esta harina y saciaré mi hambre. Y entonces tú y tu pueblo podrán vivir tranquilos y podrán volver a pescar. Ese pacto le pareció genial a él. El joven llegó, habló con la gente del pueblo y así lo hicieron durante ocho meses. Muy cumplidos, cada mes, finalizando un mes, cuando salía la luna llena, dejaban toda la harina de maíz en esa roca que ella había dicho. Y podían pescar. Oye, aboguitos, esos sacaban peces de todas las clases, pirarucú, sacaban zapaletas, sacaban muchos peces de ese río. Y eran felices ellos porque ahora ya podían comer muy tranquilos. Al noveno mes, cuando este chico fue a dejar toda la harina, volvió a escuchar ese hermosa bosque y ese canto que a él lo hipnotizaba y lo enternecía. Y entonces apareció ella, esa hermosa mujer. Y le dijo, mira, yo soy la dueña de todos los ríos, los lagos, los mares, los maremotos, las crecientes, todas me hacen caso a mí. La luna tiene una influencia muy fuerte. Y entonces te voy a decir algo. Ya no quiero más harina. No quieres más harina, le dijo el joven, pero si era el pacto al que habíamos llegado. No, ahora yo me siento muy sola. Y yo quiero que tú vengas a vivir conmigo en el fondo de las aguas de este río. Sí, y me hagas compañía. Me pareces muy valiente y muy buen mozo. Ay, mi amiguito se enamoró la madre del agua de este muchacho. Y entonces él le dijo, pero yo no quiero dejar a mi pueblo, mi aldea, no la quiero dejar. Entonces ella le contestó, tomarás tú la determinación. Mira, finalizando este mes, cuando la luna llena esté, entonces todo el pueblo va a decir lo siguiente. Todo el pueblo va a haber tejido una sábana blanca grande y enorme. La van a colocar a la orilla del río. Y entonces le vas a decir a todos los hombres que cojan todas las armas que haya en la aldea y que caben una fosa y las dañan y las tierren, ahí las entierren. Ninguna arma puede estar. Cuando yo llegue, voy a pisar la sábana blanca y tú te acercarás a mí. Entrarás a las aguas conmigo y te irás a vivir conmigo. Y tu pueblo no volverá a pasar ninguna necesidad. Es más, yo voy a proteger a tu pueblo. Ah, y entonces, amiguitos, eso fue lo que empezó a decirle el joven a todos los aldeanos. Pero él siempre con la idea de no querer dejar su aldea y no querer dejar a su gente. Llegó el día. Ya habían tejido una hermosa y grandísima, grandísima sábana blanca. La colocaron a la orilla del río. Ya estaba la luna llena. Habían hecho una enorme fosa y ahí habían tirado todas las armas y las habían enterrado. Pero cuando el joven estaba ya de camino a llegar a la orilla del río, dijo que él no iba a cumplir ese pacto. Porque le parecía muy injusto que él tuviera que dejar su aldea. Y él cogió a amiguitos, había escondido su cuchillo y lo había metido nuevamente cerca de la correa del pantalón. Cuando él llegó a la orilla, vieron todos los aldeanos lo que él sabía ducho. Salió esta hermosa mujer morena, caminando, caminando sobre la sábana. El joven empezó a acercarse a ella dando de pasos. Hizo un movimiento y entonces el rayo de la luna pegó en el cuchillo. Y la hoja del cuchillo iluminó y salió un chorro de luz que dejó enseguecida a la madre del agua. Y ella palideció y entró en cólera porque él no había cumplido con la palabra. En ese momento, amiguitos, se hubo una creciente tan impresionante del río que se llevó a árboles animales a las personas y tapó todas las casas. Cuentan mis amigos del Brasil de Iguaraná, que por eso es que ese enorme lago permanece hoy día allí. Y que todos los visitantes, cuando quieran conocer la leyenda, van hasta allí en una lancha. Y en la luna llena, se podrá ver en el fondo de ese lago todas las armas que enterraron los aldeanos. Y podrán escuchar ese canto hermoso, hermoso de la madre del agua. Y podrán ver a un joven que llora desconsolado al lado de ella. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. ¡Ay, amiguitos! Por eso les digo, si el jovencito la había visto, tendría que creer todo lo que ella le decía. Entonces, hay que creer en todas las cosas. Hay que creer en lo que nos dicen, en lo que nos cuentan, en lo que vemos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, lo que sucede hoy día, hay que creer en la pandemia, amiguitos. Miren todo lo que ha sucedido con tanta gente en el mundo que ha muerto a raíz de eso. Por eso, a cuidarnos, a protegernos y a respetarnos. Bueno, amiguitos, espero les haya gustado esta hermosa leyenda brasileña. Y mañana, nos encontramos a las 11 de la mañana, en estos, sus cuentos del abuelo. Que Dios les bendiga, amiguitos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!